¿Se va a comenzar a venir? ¿Cuál es el nombre? ¿Se va a pasar de los manos? No ¿Qué es el nombre? No Es... 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 ¿Está podemos,ido? Vamos lá Júlia... No peroito a las manos No.... No peroito a las manos Bedo al distato Puto la masina Quiero Bien No te preocupas, no te preocupas, no te preocupas. Sí, estoy seguro, doctora. ¡Buenfeitos que fue que te mandó! ¡Buenfeitos que fue que te mandó! ¡Vocé no te preocupas, no te preocupas! ¡É muy peligroso, puede ser! ¡Tú, tú, tú! Ouviram los pirangas majestuás, ciudad de un polvo herónico brazo retomante Só veis, só veis Só a liberdade é raios corredor Brilhou-me só nas cavernas de casa E o Senhor derra a sua liberdade Conseguiu a sua liberdade em você Em teu seio A liberdade Terra adora Terra adora Terra adora Música 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 y 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